¡Listo! Creo que seguiré jugando, si Osea... Ok No creo que se potencien Papi, ¿qué dijo? Vamos, bien, tres frías Ven el min Potenciador aliado disponible Trones TNT disponible El rival se quedó sin potenciador Planta carnívora lista No, marica, me van a quitar los buffers No, se nos sacó el potenciador No notamos Por eso marica y no puedo hacer nada No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El enemigo se adelantó! ¡Esto está muy peleado! ¡No hay plataformas! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Rival potenciado! ¡Tu equipo toma la delantera! ¡No! ¡Arikan nos van a ganar! ¡Nos van a ganar! ¡Nos van a ganar! ¡Bien! ¡Victoria! ¡Vaya! ¡Eso sí que fue emocionante! ¡Bien! ¡Bien huevón! ¡Está bien re peleada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!